Los vecinos de la pedanía y llinera Nava de Campana no es la primera vez que se manifiestan. Han protestado de nuevo esta semana porque no están de acuerdo con las obras de movilidad impuestas por el alcalde Ramón García y por el criterio del arquitecto contratado por el ayuntamiento. Queremos las calles de doble sentido y con el ancho que tienen y no vamos a permitir que nos lo cambien. Lo que peor llevamos aquí es que gente que está de paso, que viene a mandar durante cuatro años, que quieran dejarnos una herencia envenenada para toda la vida. Los vecinos llegarán a donde haga falta para que las obras no se ejecuten como están pensadas en los planos, por lo que han contratado a un ingeniero y a un abogado. Están en desacuerdo con que se estrechen las calles, ensanchen las aceras, las vías sean de un único sentido y la eliminación de los aparcamientos. Sentido para allá, sentido para acá, o sea, un laberinto, van a hacer aquí un laberinto. Para cualquier movimiento que tengamos de vehículo hay que tocar la carretera comarcal, con el peligro que eso lleva. O sea, no vamos a ser siempre jóvenes, nos vamos a hacer mayores. O sea que esto es de por vida, es una remodelación de por vida y no estamos de acuerdo con el diseño que nos están haciendo así. Y hacernos aquí bulevares, hacernos unas aceras inmensas y sobre todo las aceras poniendo un tipo de adoquín en el cual las filtraciones de agua para dentro de nuestras viviendas va a ser brutal. Algo que vamos a tener ya de por vida. Estos vecinos además nos aseguran que no quieren un pueblo peatonal, porque Nava de Campana es rural, donde muchos vecinos se dedican a la agricultura y necesitan calles espaciosas para transitar con sus tractores y maquinaria. Pues aquí, censados en la población, hay sobre 78 de tractores aproximadamente, con sus atomizadores, con sus remorques, con rotobatos, o sea, maquinaria agrícola bastante importante para este tipo de calles que nos van a dejar. No es un pueblo peatonal, de ciudad de lujo, es un pueblo rural. Y el alcalde Ramón García y el arquitecto no toman en cuenta la opinión de estos vecinos en cuanto a las necesidades reales. Más bien, les dan la espalda y, según nos cuentan, los han tratado de neandertales, una actitud nada apropiada. Un grupo de personas que somos los que estamos al frente de este movimiento se han reunido con el alcalde. Llegaron a decir que vivíamos como los neandertales, que querían redirigir nuestras vidas. No es la primera vez que estos vecinos tienen problemas con el alcalde socialista Ramón García, pero lo que no sabe este primer edil es que sus vecinos son incansables y que lucharán para conseguir lo que consideran mejor para su pedanía. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el enfado de estos vecinos puede pasar factura a Ramón García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!